Muy buenas a todos, soy Dezayt y os traigo un nuevo video comentario. Vamos a ir con la segunda partida de la cuarta jornada de la KCM 2020 de temporada 3. Y tenemos a Soma, que viene de ganar a Shardell contra Sorri, así que Soma contra Sorri. Y nada, perdonad si estoy un peli más apagado que normalmente, pero es que hace un frío que pela aquí en Madrid. Estábamos a menos 6 grados hace un ratito, ahora ya estamos a menos 1. Y bueno, estoy helado, estoy helado. Así que además la calefacción no funciona ya, porque debe ser que esta de aire ya funciona como quiere. Así que eso, estoy medio congelado, pero vamos con la partida, vamos a darle calor al tema. Ya la tengo ahí cargada y en pantalla para vosotros. Y bueno, tenemos en la parte superior derecha de color rojo tenemos a hacer Soma. Y en la parte inferior izquierda de color azul tenemos a Sorri. Así que Cer contra Terran, y bueno, el Terran está haciendo un Comacenter primero, mientras que por su parte el Cerge está haciendo un 12-11-10. Y bueno, parece que por ahora vamos de una partida bastante macro, pero esto obviamente favorece al Terran, que con este Comacenter primero, con este 14cc que ha hecho, pues obviamente va a sacar una ventaja. Además, como veis, ha plantado luego un bloqueo con doble depósito y barraca después, por lo tanto, a pesar incluso de que ya lo viera Soma, ya sería tarde. Aún así tampoco vamos a hacer nada. Si sales a Hatchery primero contra Comacenter primero, no puedes castigarlo de ninguna manera, ¿vale? Así que esto Terran, si me oís, alguna vez meter el 14cc de vez en cuando. Sobre todo si veis que es un real que siempre se hace 12 Hatchery, muchas veces conviene el meter ahí un poquito el 14cc para ya hacerle pensar si tiene que salir a Hatchery primero o no. Y bueno, vamos a ver porque aquí Soma está viendo un poquito lo que ha pasado, así que creo que va a meter una tercera bastante rápida. Probablemente en la parte de las 12 en punto, que se defiende bastante fácil con Mutas. Y bueno, para ahí se dirige el drone, vemos ahí a la valoración, es el alerta también rápida por parte de Soma, que va a meter ahí aproximadamente al minuto 3.47, de 3.50, una cosa así. Su tercera base ahí está, perfectamente. Y bueno, tenemos aquí al jugador Terran, que ya vemos que tiene su gas, tiene un par de marines. Vamos a ver qué es lo que hace, pues está haciendo un edificio abajo a la derecha de su gas, no sé si será el Anginidin Bay o qué edificio será la verdad. Pero está ahí un poco medio oculto, podría ser también una fábrica para tratar de explotarla después y tratar de sacar un Vulture Parais sin que el Overlord la vea. Y bueno, Solric está buscando la tercera Soma, pero todavía no la ha encontrado Soma, mantiene ahí un bloqueo en la rampa para que no le vean que tiene una tercera rápida. Y vemos Hidraden, uh, Hidraden por parte del jugador Zerg, que parece que quiere meter un poquito de picante. Te va a meter Fast Lurker, tiene toda la pinta, o incluso podrían ser Hidraden, ya veremos. Y bueno, ahí mete otra hatcher y más, ya lleva 4 hatches, meto 4.30. Obviamente, todo es a cambio de retrasar al máximo posible el segundo gas, ¿vale? Si metes el segundo gas, te vas a tener 4.000 de gas y no vas a tener minerales. Y bueno, aquí vemos a Alterran tratando de ir por la parte superior. Ahí está la fábrica, era lo que había metido nuestro colega Sorri en la parte baja para, bueno, pues de esa manera mantener la presión, ¿no? Puede mandar un Vulture, pero bueno, es verdad que aquí ya Soma tiene la Sanken ya hecha, así que va a ser muy complicado que el Vulture entre en esa base. Pero cuidado porque esta tercera podría ser vulnerable a esos tipos de ataques. Tenemos en Jane Bay ya en camino para poder parar los posibles mutas que no van a venir. Y sobre todo aquí va a depender todo de cuánto tarde Sorri en ver estas Hidras. Yo no sé si Soma está haciendo Lurker o si está haciendo solo Hidras. Si se huele que Smetch podría hacer Hidras simplemente con velocidad de speed, son muy buenas. Pero si no se huele que Smetch es posible que también haga Lurker, que no es del todo malo ya que normalmente el Terra no tiene Scan. Como veis ahí no hay Academia porque el Terra... Uh, triple Starport por parte de Sorri, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, Sorri? ¿Pero qué ven mis oídos? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Pero qué es esto, por favor? Triple Starport por parte del jugador Terran, aunque parece que van a ser Hidras múltiples. Así que va a estar preparado nuestro amigo Zerg y va a acabar con el STV. Lo tienen que matar rápidamente porque si no le puede ver las Hidras sería muy peligroso. Y tenemos ahí varios espectros por parte del Terran que si no llega el Yalomutal más o menos rápido se debe oler que no van a venir. Y vemos ahí como cae el STV y las Hidras ya están en camino para allá. Y bueno, Sorri que... Vamos a ver cómo defiende esto, ¿eh? Porque hay un puñado de Hidras bastante enorme. Pueden matarle los dos depósitos y solo tiene espectros que son bastante malos. Es verdad que necesita un Overlord ahí o dos, Overlord Spice incluso el Cersei puede para poder matar los espectros cuando tengan Cloak, ¿no? Que vemos ahí la torreta ahí como parpadea. Pero hasta que no haya Cloak las Hidras van a tenerlo muy, muy, muy fácil. Siguen saliendo... Aquí ya obviamente el Terran sabe que algo se huele. Ahí está la SP también de los Overlords. Y ya viene aquí Soma a atacar. Vamos a ver si tira al Bunker directamente. Ahí lo va a intentar atacar. Vamos a ver si lo mata rápido. Tiene que matarlo muy rápido y lo va a matar. Lo mató el Bunker así que sin Bunker va a ser muy difícil defender aquí para el Terran. Porque vemos ahí como cae los Maríos y la torreta también fuera. Por si acaso hay algún Overlord que se quiera acercar un poquito más. Cuidado porque ya vemos ahí como se acercan los espectros. Pero tenemos un Overlord muy en posición en la parte de la izquierda con Spice. Y creo que va a ser una partida súper rápida, chicos. Va a ser una partida súper, súper rápida. Tenemos aquí ya al Cerge machacando, masacrando al Terran. Ahí todos los Stibis y creo que va a ser el Chichi ya por parte de Sorristone que lo defienda. Buena jugada por parte de Soma que ha leído perfectamente, perfectamente. El Bielord del Terran y nada, chichi, partida que se lleva nuestro amigo el Cerge Soma que consigue una segunda baja. Y bueno, recordad por favor, recordad que el día 17, ¿vale? Hoy va a salir esto el día 11 para muchos de vosotros. Para otros sería ya el día 12 dependiendo de en qué zona horaria estáis. El día 17 tenemos la África Starting League, ¿vale? Que es este domingo ya, esta semana, este domingo ya tenemos ahí la África Starting League a las 11 de la mañana española. A las 5 de la mañana, si mal no me estoy equivocando con la resta, hora de Perú. Y bueno, espero que os paséis por allí. Probablemente lo casté con Jan. Creo que va a ser como hicimos la otra vez. Ya sabéis que no lo casté aquí en YouTube, sino que lo casté en el canal de ÁfricaTV. Lo tenéis, creo que en YouTube, si os metéis en mi canal directamente y le dais a más información, creo que sale ahí el enlace al canal de ÁfricaTV para que lo quiera ver. Así que no lo perdáis, estar ahí puestos. Y nada, nos vemos en el siguiente con Soma contra Protos. Y bueno, a ver si sigue con esta racha imparable. Porque la verdad que Sorry con su triple Starport no ha conseguido nada más que dar un chichi rápido aguantado a partir de las 7 minutos 34 segundazos. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.